Ah,えーい Nayi Pomamela Uh, 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 uh Ay, heh, uh, 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 uh En lavorant Mendo harmonica del hospital No que Tuh Eres Kosa Buena Esperando que Tuh Eres Kosa Buena Esperando que Tuh Eres Kosa Buena No sé una anada No sé nada más Ven pa' acá Ven pa' acá Y ahora 阿 motor Lead Tumpamela Zero Esperando que Tuh Eres Kosa Buena No sé una anada No sé nada más Ven pa' acá Ven para acá, y ahora